El día de hoy Saramay estrenó su nuevo freestyle sesión 14 llamado Los Intocables en donde le tira a Elegante. Y como todos estaban esperando, la reacción de Elegante no se hizo esperar y dijo lo siguiente en sus historias de Instagram sobre el tema. Sí, acá estamos con la banda. Me pusieron acá a ver el estreno del tema del loquito este, a ver cuál fue mi reacción. Y nada, Perry, la verdad te juro que pensé que iba a ser algo más piola. Posta, ¿eh? Tanto que decían que el chabón guerrió como loco. A mí no me causó nada, pensé que me iba a dar una incomodidad en la cara o algo, pero nada, boludo. Yo sí me sentí incómodo. Pero lo único que me sentí incómodo es que, pobre pibe, parece que lo filmaron con un celular, háganlo, hacer las cosas bien, y que el beat es todo igual, es un reggaetón como una pista de internet que puedo descargar de cualquier lado, claro. En 2014. En 2014. Además habló sobre los mensajes antiguos que le mandaba a Saramay antes de hacerse tan conocido y sobre el video en el que aparece pintándose los labios tras perder una apuesta. Y que me quiso descansar con audio de que yo le mandé antes de estar pegado con toda mi buena onda, un video pintándome los labios porque tenía 14, 15 años apostando, jugando apuesta. Después lo demás, todos pueden ver, muy buenas letras, muy buenas letras ficticias, las mejores. Pero, claro, pensé que era una tiradera argentina, yo escuché un extranjero ahí. Muy aburrido, amigo, muy aburrido. Después, otra cosa que quizá escuché por ahí, de tema de los shows míos, de que yo no hago show, no lleno show, cabo grisado. Boludo, está por llegar al millón de seguidores gracias a mí, y estás loco. Bueno, qué sé yo, acá me puse para ustedes, les di mi primera reacción, mi pensamiento totalmente frío, para que, qué sé yo, piensen ustedes conmigo. Y en mi persona, alto mami, gruelo de mal. Así que, bueno, perro, qué sé yo, yo me cansé, tomás tus cinco minutos de fama pensando de que tanto decías que iba competencia, competencia. Está bien, amigo, tenés razón. No lo considero competencia ni a paro. Bueno, creo yo que si querés ser algo de la Argentina o representar a una parte, al mínimo, tenés que hablar como un argentino, amigo, qué sé yo. Así que, bueno, chicos, espero que anden bien, cuidado, no compren con fantasma. Por otro lado, se refirió a la duración del tema que dura 10 minutos, y sobre su manera de hablar diciendo que parecía extranjero. 4 minutos y la verdad, le rompí el caquero. No es lo mismo 4 minutos a puro de retín que 10 minutos, 10 minutos, o sale griega, boludo, si soy argentino. Y nada, gente, no confundan, no confundan, yo no compro con ninguno de estos loros. Solo que tengo una tranquilidad hermosa para analizar y hablar de las cosas. Así que, nada, la mejor. Yo siempre me oriento hacia el barrio, la familia, el progreso desde abajo, más que nada en eso me baso. No, tratar de no aparentar nada que no seamos, ¿no? Así que, lo mismo. ¿Ustedes qué opinan? ¿La tiradera entre Elegante y Saramay tendrá más capítulos? No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!